A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Y con otra iba a casarse, no más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza, la maestra de la escuela La última vez se vieron, ella lo mandó a amar Cariño del alma mía, tú no te puedes casar No decías que me amaba, que era cuestión de esperar Tú no puedes hacer esto, que pensará mi familia No puedes abandonarme, después que te di mi vida No digas que no me quieres, como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia, lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada, y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte, fui a buscarte Ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mi Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi penor Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi penor Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Cuanto valgo para ti No sé qué contestarás Está llena de mentiras Que te escurre vanidad No se acabará No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores No hagas escenas Vete haciendo lo que deseas Y que gane Mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una heridas Siempre curando una herida Y a mí Que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones Mutilaste mis pasiones Te di Lo que tú sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fui buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores No hagas escenas Vete haciendo lo que deseas Y que gané Mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mí Que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones Mutilaste mis pasiones Te di Lo que tú sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fui buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Música En el retén de la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Pablino Burgos Pero andaban despistados Pero andaban despistados Le preguntaban a un mudo Música La B7 es la consigna De agentes y de soldados Y ese león ya crió melena Van a tener que matarlo No mal no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo Música En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por autorita a la nación Lo cierto es que los transportes Perrito nos regaló Música Le mandaron dos agentes Que le pidieran dinero Veinte millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era camuco Lo tomaron prisionero Música Junto con dos compañeros Además dos señoritas Los llevaron a la Y Era la última cita Ahí los sacribillaron Junto con las jovencitas Música Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Música Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante Ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal Ahora toren las avispas Música Mis armas no las entrego Van a quedar en el cerro Yo no me pío de esa gente Que la deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a quitarle el cuero Música Adiós todos mis amigos Del Valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya a olvidar Música No lo dudo ni tantito Se llama Para ti mi amor Música 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 Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes que eres Para ti mi amor Música Escribo este poema Porque sé Que tienes las virtudes en tu ser Que yo he soñado Para ti mujer Que sabes eludir adversidades No sabes si no te gusta mentir Música Para mi corazón Eres muy grande Música Cuando te conocí Música Música Recuerdo eras flor En primavera Música Música Jamás Imagime Que me quisieras Música Música Jamás Pensaba ser Música 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 Para ti mujer Que eres Que eres en mi vida Fe y consuelo No te has de imaginar Cuanto te quiero No sabes Cuanto me has hecho feliz Porque hoy que veo la realidad Música Si quieres tu bien Puedes reprocharme Música Si tuve alguna duda De tu amor Música Perdóname No quería equivocarme No quería equivocarme Música Es para ti mi amor Que la vida me han dado tantas cosas bellas Porque tu eres todo Eres un amor Eres un regalo de Dios Música Tú eres mi estrés Para ti mi amor Para ti mi amor De los temas románticos de invasores de Nuevo León Música Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar Música La pena que me aniquila Música Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Música Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Música Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor Música La pena que me hace garras Música Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Música Que no se apague la lumbre Música Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Música No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila Música La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla Música La pena que me hace garras Música Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Música Que no se apague la lumbre Música Y que se haga una costumbre Música Sufrir y también llorar Música Te mentiría si te digo que tu llanto me conmueve el alma Música Que te perdono todo el daño que me hiciste y no te guardo algún rencor Música Te mentiría si te digo que perdono cada herida que me hiciste Música Que no dolió cuando te fuiste y que tu adiós no me importó Música Que le pedí al cielo tantas veces que te fuera bien Música Que tantas noches te lloré que suplicaba que volvieras Música Pero al contrario no sabes que feliz me siento De ver que ahora estas sufriendo De ver que se te quema el alma y que me esta doliendo Música Ya no te amo No siento lastima al mirarte Gracias a Dios logre olvidarte Logre arrancarte de mi alma y de mi pensamiento Ya no te amo Sanaron todas mis heridas Logre arrancarte de mi vida No vives ya en mi corazón Música Te mentiría si te digo que perdono cada herida que me hiciste Que no dolió cuando te fuiste y que tu adiós no me importó Música Que le pedí al cielo tantas veces que te fuera bien Que tantas noches te lloré que suplicaba que volvieras Música Pero al contrario no sabes que feliz me siento De ver que ahora estas sufriendo De ver que se te quema el alma y que me esta doliendo Música Ya no te amo No siento lastima al mirarte Gracias a Dios logre olvidarte Logre arrancarte de mi alma y de mi pensamiento Ya no te amo Sanaron todas mis heridas Logre arrancarte de mi vida No vives ya en mi corazón Música Ni nada la quiero Música Hasta Macal en Texas Saludos Música Música Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di Música En el solo dice se vende porque ya no quiero acordarme de ti Música Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Música Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Música Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada la quiero Música Música Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Música Le dije la vendo barata Música Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Música Música Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Música 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 Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte, ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar No lo dudo ni tantito Se llama Para ti mi amor Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes que eres para ti mi amor Escribo este poema porque sé Que tienes la virtud en tu ser Que yo he soñado para ti mujer Que sabes que sabes eludir Que sabes eludir adversidades No sabes si no te gusta mentir Para mi corazón eres muy grande Cuando te conocí Cuando te conocí Recuerdo eras flor en primavera Jamás imaginé que me quisieras Jamás pensaba ser dueño de ti Y un grito de las enamoradas Allá en casita Para ti mujer Que eres en mi vida Fe y consuelo No te has de imaginar Cuanto te quiero No sabes cuánto me has hecho feliz Porque hoy que veo la realidad Si quieres tu bien Puedes reprocharme Si tuve alguna duda De tu amor Perdóname No quería equivocarme Es para ti mi amor En la vida me han dado tantas cosas bellas Porque tú eres todo Eres un amor Eres un regalo de Dios Tú eres mi estrés Tú eres mi estrés Y me han dado tantas cosas bellas Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda, de lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida, quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras, con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio, al no poder conseguirla La pena que me hace garras, con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte, ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva, muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar En el retén de la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Pablino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaban a un mudo La B7 es la consigna De agentes y de soldados Y ese león ya crió melena Van a tener que matarlo No mal no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron También pusieron retenes Por autorita a la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito nos regaló Le mandaron dos agentes Que le pidieran dinero Veinte millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era camuco Lo tomaron prisionero Junto con dos compañeros Además dos señoritas Los llevaron a la Y Era la última cita Ahí los acribillaron Junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante Ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal Ahora atoré las avispas Mis armas no las entrego Van a quedar en el cerro Yo no me pío de esa gente Que la deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Del valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya a olvidar Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Música No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila Música La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla Música La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Música Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Música 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 Música